En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, empezamos por su voluntad en la lección de uno de los libros más importantes en el Islam, cuyo título es Los Tres Fundamentos y Sus Pruebas. Pero antes de meternos en el estudio, debemos hacernos cinco preguntas. La primera pregunta, y es la más importante, ¿por qué estudiamos el monoteísmo? Debido a que el monoteísmo, el taujid, es el derecho de Allah, sobre sus siervos, hemos sido creados para adorarle únicamente a Él. Por Allah que ninguna acción será aceptada salvo a través del monoteísmo. Y no entrará al paraíso salvo aquel que sea monoteísta. Y el monoteísmo es una de las causas para que las acciones buenas se multipliquen. También es una causa para que las malas acciones se eliminen. Y puede ser que alguien pregunte, Y te diga, ¿acaso tú eres monoteísta? Y tú respondes, claro que sí, soy monoteísta. Y te pregunta, ¿pero qué significa ser monoteísta? Explícame qué es el monoteísmo, para que yo sepa y poder entenderlo mejor. ¿Acaso vas a decir, no lo sé? Esto significa que eres mentiroso cuando dices, soy monoteísta. Y te puede preguntar otro, ¿acaso tú eres idólatra? Y tú dirás, me refugio en Allah, yo no soy idólatra, yo no soy incrédula, yo no soy incrédulo, yo soy monoteísta. Entonces, él te puede preguntar, ¿cuál es la idólatría que Allah ha prohibido entonces? Entonces, si en ese momento tú no sabes responder, puede ser que hayas caído en idólatría y no lo sabes. Cualquier persona que quiera conducir un auto, debe sacarse un permiso especial, que es registrado, que es oficial del departamento, o sea, del gobierno. ¿Cómo puede conseguir ese permiso? Claramente estudiando qué es aquello que está permitido y que se debe hacer y qué es aquello que está prohibido y se debe dejar de hacer. De igual manera, para que seas monoteísta, debes saber qué hacer para llegar a ser monoteísta y también qué no hacer para no caer en el shirk y Allah sabe más.